Confirmado, estamos autorizados, 05 izquierda, Volaris 799. Volaris 799, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados de 20 nudos, autorizado para aterrizar. Autorizados a aterrizar 5 izquierda, Volaris 799. Hay un avión en la 5 izquierda. El 4169 está en la policía. Volaris 799, iniciando la policía en la izquierda. Correcto, Volaris 799, gracias, 30 grados por la izquierda. 30 por la izquierda, Volaris 799.